La cuesta presagiando su designio de cales y silencio compartiendo los días. En un frontal, la bugambilla ostenta su pectoral de sombra para la atardecida. En la plaza, algún signo promoviendo la piedad de las cosas cuando se abre la tarde por donde sale al tiempo la señora. Para quedar el frío de sus manos, las candelas del Cristo. Y era, era muy leve el vuelo de la saeta invocando el tiempo en el alero fiel de San Jacinto. Renunciaron los pájaros. La luz evidenciaba su derrota. Alguien miró a los ojos de la Virgen, buscando las orillas de su impronta. Y pasa, pasa la señora, inaugurando el aire de las calles más profundas de Córdoba. La luz opinión es tanculante. Gracias.